Bueno pues aquí estamos otra vez, seguimos continuando con la segunda parte de este juego Aquí vamos Vamos con este primero Oro No No No, vamos con esto Hola Hola Gracias. ¿Qué? ¿Qué acabas de mirar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, vamos con el último ¡Oh, no! Bueno, yo creo que con esto ya terminamos la segunda parte de este juego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!